Hola amigos creyentes y no creyentes, bienvenido al tercer programa de mi canal aunque usted no lo crea. Hoy les traigo una edición especial sobre los descubrimientos arqueológicos en Venezuela que van desde lo escalofriante hasta lo impactante. Sin más, iniciemos. Misterio número 1. Las ruinas del Dr. Koch y sus momias. Dentro del verde y húmedo espesor del cerro Guaraira Repano, específicamente en el sector Palmar de Pikachu en Galipán, Estado Vargas, se encuentran unas ruinas que encierran una historia verdaderamente fascinante y poco conocida. Se trata de la finca Bellavista, que perteneció al enigmático médico alemán Wolfgang Koch, desde 1813 hasta 1901. A mediados del siglo XIX, donde se hallan los restos de una casa, un laboratorio y un mausoleo que contienen las momias de toda su familia y el propio doctor, gracias a una misteriosa fórmula que el mismo inventó. El Dr. Koch llegó al puerto de la Guaira en 1840, en donde empezó a ejercer su profesión, ganándose la fama de persona caritativa. Como amante de la naturaleza, comenzó a realizar excursiones al cerro, quedando fascinado por su verdor y el clima tan agradable, por lo que él decidió construir una propiedad en lo alto de la montaña. Otra de sus grandes pasiones era descubrir cómo evitar la descomposición del cuerpo humano tras la muerte, por lo cual comenzó a trabajar incansablemente en una sustancia que permitiera momificar a los cadáveres sin extraer los órganos. En su obsesión por perpetuar el cuerpo, comenzó a experimentar con cuerpos no reclamados de la Guerra Federal, por lo que empezó a ganar fama de practicar con la magia negra. Por tal motivo, Koch decide instalarse definitivamente en la montaña con su familia. Allí instaló un laboratorio, donde terminó de desarrollar un líquido que se inyectaba en el torrente sanguíneo para momificar definitivamente. La fórmula jamás fue revelada. El alemán conservó en su propiedad decenas de momias e incluso fue responsable de momificar a distinguidos hombres como Tomás Lander y el presidente Francisco Linares Alcántara. Además, construyó un mausoleo con nichos destinados a cada uno de los miembros de la familia, incluyendo uno para él mismo. Como momificó a su mujer, a sus hijas y hasta a sus perros, y antes de fallecer, dejó previsto el suero que conservaría su propio cadáver. Estas instalaciones no pudieron resistir al paso del tiempo ni a la profanación, y hoy en día no son más que ruinas. Sin embargo, lo que sí se conserva intacto es la sensación aterradora que produce el patético lugar, donde han aparecido momias fuera de sus criptas, desmembradas o flotando en pozos de agua. Por supuesto, nos faltan los cuentos de camino que hablan de sonidos extraños y también de una maldición que ha caído sobre quienes han osado extraer propiedades de la finca. La maldición del Dr. Cox. Misterio número 2. Descubren en Venezuela un centenar de los petroglifos más grandes del mundo. Un grupo de investigadores del Colegio Universitario de Londres descubrieron un centenar de petroglifos catalogando como el más grande del mundo. Son una serie de piedras ubicadas en la confluencia entre los raudales de Atures y el río Grinoco. Los especialistas lograron llegar a cinco islas donde se encuentran las grandes rocas, en donde encontraron por lo menos 100 petroglifos ubicados a una altura que no permite que puedan ser observados del terreno, por lo que fotografiaron las imágenes con drones. El grabado más grande corresponde a una serpiente con cuernos de 30 metros de longitud, mientras que la agrupación más extensa de imágenes mide 300 metros cuadrados y contiene 93 representaciones de la vida en el lugar. Este mapeo reveló detalles significativos sobre las conexiones culturales con el norte de América del Sur por la similitud con otros sitios como Brasil, Colombia, el Caribe y el sur del Amazonas. Estos grabados sugieren que diversas regiones interactuaron comercialmente en esta zona dos milenios antes de la colonización europea. Durante la época de sequía, el cauce del río Grinoco baja considerablemente y deja expuestos estas magníficas piezas de arte. A pesar de que estos petroglifos se han estudiado con anterioridad, en esta investigación se pudieron observar con más detalle y precisión los grabados. Al igual que el caso anterior, se encontraron petroglifos en las costas venezolanas, Desde 1977, el profesor Alexis José Rojas, reconocido investigador del llamado arte rupestre en el estado Vargas, ha dedicado buena parte de su vida a descubrir la esencia de los senderos transitados por nuestros aborígenes antes de la llegada del español. Empeñado en inventariar, describir y preservar cada una de estas invaluables piezas precolombinas, inició un camino que lo llevó a crear en 1985 el Museo Arqueológico Marapa y escribir numerosos ensayos, entre los que destaca el arte rupestre del municipio Vargas, 1992, de autoría de la compartida con el arqueólogo Luis Lafez y el petroglifo Carmen de Uria, una lectura etnográfica 2014. Todos productos de sus muchas expediciones, no solo en Venezuela, sino por varios países Suramérica y Centroamérica. Está convencido de que más allá de una expresión de arte, los petroglifos están en sitios de rituales de mucha espiritualidad, son sitios sagrados. Cada uno de ellos se extiende por toda la sierra costera, que fue utilizada por los aborígenes como caminos. Todos ellos conformaban una red de mensajes aún sin descifrar claramente. Un elemento curioso es que algunos grafismos se repiten en nuestro territorio, como en Barinas y Bolívar, y fuera de nuestras fronteras al norte de Brasil, Guyana y algunas islas del Caribe. Misterio número 3. Arqueología en Venezuela, Valle de Equibor y su distintiva vasija prehispánica. En Venezuela, los estudios arqueológicos nos ponen en constante contacto con las culturas de nuestros antepasados. Por ejemplo, las excavaciones de las Lagunillas y Bachaquero en los años 1972 y 1973 nos han revelado cerámicas relacionadas con la tradición en Venezuela, encontrándose 401 yacimientos de arte rupestre, de los cuales 320 son estaciones de petroglifos, 28 de pintura rupestre, 6 de conjuntos megalíticos, 1 geoglifos, 10 de piedras o cerros míticos naturales, 18 de bateas, 16 amoladores líticos y 2 micropetroglifos. Con el hallazgo de valiosas muestras de arte, la artesanía en los pueblos anteriores a la llegada de los españoles en nuestro país, se encontraron pruebas de actividad humana de más de 25.000 años de antigüedad. Los trabajos hechos por los arqueólogos José María Krutek e Irving Rose han descubierto objetos cuyas particularidades características han permitido establecer distintas áreas culturales conocidas con los nombres de la región en la que se han hallado los primeros yacimientos. Bueno mis curiosos, esto ha sido todo por el día de hoy, no olvides dejar tu comentario, suscribirte a mi canal y activar la campanita para que recibas notificaciones cuando suba un próximo video. Nos vemos en un siguiente misterio. ¡Gracias!